¿Cómo te llamas? David Lo vio cantando David No, tranquilo, tranquilo David, ¿y dónde eres? España ¿España? ¿David? ¿Estás nervioso? Mira, vamos a hacer algo Te voy a dar un truco que a mí me funciona Yo quiero que mires al público Y te hagas de cuenta que todas estas chicas Todas Están desnudas ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes mejor? Dale, dale ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? Yo quiero que todo el mundo me salve con las manos arriba Con el mundo con las manos arriba La mujer con las manos arriba Con los hombres con las manos arriba ¡España! Estamos viviendo una aventura Casiada por Dios Una verita que estaría donde el miedo se convierte en amor Somos parido ella y yo Mi esposa y yo Y hoy que ustedes compartimos en la vida El mundo con las manos arriba